Somos la voz de Dios, radio natividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies, tus umbras lején un salón. Señor, no me abandones, no te me alejes, Dios mío. Ven de prisa a socorrerme, Señor mi Salvador. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hoy nos alegramos en el Señor, puesto que tenemos esa oportunidad de estar en torno a su mesa. Y eso es un regalo que solamente viene del amor de Dios y de su misericordia. Y por eso estamos contentos, porque estamos en torno a la Mesa del Señor. Las intenciones para la Eucaristía de hoy, vamos por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz de Israel en Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga proclamando la Buena Nueva al mundo. En acción de gracias por el cumpleaños de la señora Aminta Hernández, quien cumple 83 añitos de vida, fiel oyente de Radio Natividad. Bueno, que el Señor te dé muchísima vida, alegría, paz, salud, ¿sí? Y que el Señor siga abrazándote con tanto amor. Por la salud y recuperación del Padre Pedro Osvaldo García Capochito, también por Sandra Carolina Pérez Medina y Juan Vicente Pérez y todos los enfermos. Y también por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, hermano Carmelita Fry, Néstor Rivera, Ana Elda Zambrano en su tercer día, a Narita, Alejandra, Casilda, Miriam, Gregorio, Luis Pérez, a Lirio Vivas, Milton Parra, Adela Méndez, Miguel Ramírez y todas las almas del purgatorio. Les invito a que en un momento de silencio vamos a colocar en el altar de Dios las intenciones personales que traemos para esta Eucaristía. Y reconociendo nuestra pequeña humanidad, nuestras faltas, fallas y pecados, vamos a pedirle perdón al Señor diciendo, Juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso de cuya mano proviene el don de servirte y de alabarte. Ayúdanos a vencer en esa vida, cuánto pueda separarnos de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos nosotros, aún siendo muchos, formamos un solo cuerpo unidos a Cristo. Y todos y todos y cada uno somos miembros, los unos de los otros. Pero tenemos dones diferentes, según la gracia concedida a cada uno. El que tenga el don de profecía, que lo ejerza de acuerdo con la fe. El que tenga el don de servicio, que se dedique a servir. El que enseña, que se consacre a enseñar. El que exhorta, que se entregue a exhortar. El que da, hágalo con sencillez. El que preside, presida con solicitud. El que atienda a los necesitados, hágalo con alegría. Que el amor de ustedes sea sincero. Aborrezcan el mal y practiquen el bien. Amense cordialmente los unos a los otros, como buenos hermanos. Que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. En el cumplimiento de su deber. No sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza los mantenga alegres. Sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendíganlos. No los maldigan. Alégrense con los que se alegran. Lloren con los que lloran. Que reine la concordia entre ustedes. No sean, pues, altivos. Más bien, pónganse al nivel de los humildes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dame, Señor, la paz junto a ti. Dale, Señor, la paz junto a ti. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios. Grandezas que superan mis alcances no pretendo. Dame, Señor, la paz junto a ti. Estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio, como niño recién amamantado en brazos maternos. Dame, Señor, la paz junto a ti. Que igual en el Señor esperen los hijos de Israel ahora y siempre. Dame, Señor, la paz junto a ti. Dame, Señor, la paz junto a ti. Dame, Señor, la paz junto a ti. En tus manos me dejaré, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Les proclamo la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarle a los invitados que vinieran porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo, compré un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me disculpes. Otro le dijo, compré cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el Señor se enojó y le dijo al criado, Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los viciados, a los ciegos, a los cojos. Cuando regresó el criado, le dijo, Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió, sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación del Santo Evangelio, queden perdonados vuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Les cuento que cuando era estudiante de teología, una profesora, un laico que me dio, me daba varias cátedras, me decía que el Reino de los Cielos es como un bus de estos largos, grandes. En el bus va gente con asientos preferenciales, ¿verdad? Va gente también sentada, no en los asientos preferenciales, pero sí en otros asientos. Hay unos asientos que son más cómodos, unos que son altos, otros que son bajos. Bueno, hay diferentes asientos. Y hay gente que va de pie. Ella nos decía a nosotros que el Reino de los Cielos es así, es como un bus con varios asientos. Los preferenciales, ustedes saben que son los preferenciales del Señor, los pobres, los lisiados, los cómodos, aquellos que padecen. Esos son los asientos azules, los preferenciales. Los otros hermanos usan, perdón, usan otros tipos de asientos, el bajo, el alto, el cómodo, el incómodo, bueno, ahí hay de varios también. Y aquella gente que pues se va a pie. Pero todos caben en el bus, todos. No hay ninguna excepción para no irse en el bus. Es decir, en el Reino de los Cielos todos cabemos. En esta barca todos podemos entrar. No hay excepciones, no puede existir diferencias. Jesús vino con un objetivo primordial y lo cumplió, como plan salvífico para cada uno de nosotros. Y es anunciar que el Reino de los Cielos estaba en medio de nosotros, así de simple. Pero no podemos diferenciar, tú entras, tú no. Tú sí puedes, tú no puedes. Como tú rezas, tú sí. Pero si tú no rezas, tú no. No podemos hacer estas distinciones en el Reino, menos nosotros. Porque de igual manera nosotros también tenemos errores, altas, bajas, fortalezas, debilidades, alegrías, tristezas. Es decir, todos tenemos falencias también en nuestra vida. Por eso el Reino es para todos. Cojos, lisiados, ciegos, sordos, mudos. Es decir, todos nosotros que somos lisiados, ciegos, sordos, mudos. Así que no se crean que ustedes están muy sanitos. No. Busquen la sordera, busquen la cojera, busquen que los ataques no pueden hablar. Busquen aquellas dolencias, ¿sí? Que tienen encima que, obviamente, va para cada uno de nosotros. Pero si en algo también es importante es en la primera lectura. Cuando decimos que no hay excepción, que no hay diferencia, o sea, que todos, ojo, todos pueden gozar del reino. Todos. T-O-D-O-S. Todos. Sin excepción. Puede gozar del reino. También está el hecho de aquellos carismas que el Señor, por misericordia, nos ha dado. El que cante, que cante. El que predique, que predique. El que limpie la mesa, que limpie la mesa. El que cocina, que cocine. Pero que todos los carismas que el Señor nos ha dado, que se hagan bien. Que el que canta es más que el que cocina, o el que cocine es más que el que limpie, o el que limpie es más que el que predique. No. Esa no es la idea, no es la tónica de este mensaje. Todos tenemos carisma. Alguien me decía, recuerdo, una señora que vino a hablar conmigo. Padre, estoy preocupada porque creo que yo no tengo un don. Yo nací sin un don. Yo le decía, pues yo creo que sí. No te estás dando cuenta del don que el Señor te ha dado. ¿Sí? Le decía, porque el Señor no puede mandarnos acá a cumplir el plan de salvación sin herramientas. Esas son las herramientas que tenemos. Los carismas, los dones, son herramientas para poder cumplir el plan salvífico que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Tenemos en este proceso discernirlo. Pero que uno es más que el otro. Que el don de predicación es más que el don de cantar, o el don de hacer la comida, o el don de limpiar. No. Cada carisma es un encuentro con el Señor. Te encuentras con el Señor cantando, se encuentra con el Señor predicando, se encuentra con el Señor cocinando, se encuentra con el Señor haciando. Para muestra un botón, hace día celebrábamos a San Martín de Porres. No necesitó mucho. No necesitó mucho y consiguió la santidad. Es decir, qué don tan hermoso de la humildad tenía San Martín de Porres. Qué bueno lo hacía todo con amor. Es decir, son herramientas que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros para construir ese plan salvífico, ese reino de Dios, donde coloquemos nuestros pies. Acá, en la emisora, en sus hogares, en los trabajos, colegios, allí donde tú coloques tus pies, allí está presente el reino de los cielos, allí está presente la iglesia. Con tus carismas. Padre, creo que tengo uno solo y eso de broma me dio. No, no, el Señor da muchos, muchos carismas. Hasta abrazar es un don. Hasta una palabra que llegue al corazón es un don. Y allí actúa el Señor. Y eso es el reino de los cielos. Por eso, no podemos decir, tú no estás en el reino, tú estás lejos del reino de los cielos. No. Todo podemos entrar. Con nuestros carismas, con nuestra sencillez, humildad, incluso con todas las recomendaciones que nos está dando Pablo en esta primera lectura, con eso nosotros conseguimos alcanzar el reino de los cielos. A poner en práctica. Todos podemos. Todos somos llamados. Todos tenemos nuestro lugar en el reino. Lo que debemos es aceptarnos que somos diferentes, que tenemos carismas diferentes, dones diferentes, como dijo Santa Teresita del Niño Jesús. La iglesia es como un jardín de flores. Orquídeas, rosas, jazmines, todas son hermosas. Y todas aportan una belleza al jardín. Así es la iglesia. Así son los carismas también. Todos aportan la belleza para la iglesia. Pidámosle entonces al Señor que nosotros podamos ser parte, sentirnos parte del reino. Y que podamos conseguirlo con cada uno de nuestros dones, de nuestros carismas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a presentar al Señor la oración de los fieles. Vamos a orar primero por el Papa Francisco, para que el Señor le siga regalando esa fuerza, le siga dando salud para anunciar el reino de los cielos y para guiarnos a nosotros por caminos de santidad. Roguemos al Señor. Pidamos también por cada uno de nosotros, para que podamos entender que no podemos venir a este mundo sin carismas, para que podamos entender que todos somos llamados al reino de los cielos. Y no hagamos excepciones, sino que todos entremos en esta barca, que es la misericordia, que es el amor de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pues también pedimos por estos 83 añitos de vida de nuestra hermanita Aminta Hernández, para que el Señor le dé mucha fuerza, mucha vitalidad, mucha alegría y mucha paz para seguir anunciando el reino de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud y recuperación del Padre Pedro, Osvaldo Capochito, Sandra, Carolina Pérez Medina y Juan Vicente Pérez, todos los enfermos, para que el Señor pase su mano sanadora sobre ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos nuestros hermanos difuntos que estamos celebrando el día de hoy, para que el Señor perdone cada uno de sus pecados y los acobije en su misericordia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En un momento de silencio, vamos a pedirle al Señor aquello que más necesitamos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, cada una de nuestras súplicas. Atiende también, en especial, aquellas que han quedado en lo profundo de nuestros corazones. A ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos, ofrendemos nuestras vidas. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren mis hijos para que este sacrificio que es mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que este sacrificio que vamos a ofrecerte en comunión de toda tu iglesia, te sea agradable, Señor, y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor, mis hermanos y hermanas, que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque naciendo, restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte destruyó nuestros pecados. Al resucitar, nos dio nueva vida y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor o fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo. Y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hace de esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, hijos míos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Monseñor Moronta, Monseñor Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, hermanos también que fueron mencionados al principio de la Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hijos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es el poder y la gloria de por siempre, Señor. Amado Jesús, que estás aquí en medio de nosotros, y que ha dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta, Señor, nuestros pecados, debilidades o fallas, sino coloca tu mirada sobre la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En un gesto de caridad pueden darse el signo de la paz. Paz para todos. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Mis hijos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. 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 lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, tu cuerpo, tu sangre, tu presencia siempre viva, tu cuerpo, tu sangre, tu presencia siempre viva, tu presencia siempre viva. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo ante las hechanzas del maligno, reprímele, oh Dios, te pedimos suplicantes, y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, armados del poder divino de Dios, lanza el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oremos. Continúa, Señor, en nosotros tu obra de salvación por medio de esta Eucaristía, para que cada vez más, unidos a Cristo en esta vida, merezcamos vivir con Él eternamente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a pedirle a nuestra Madre del Cielo que nos acompañe en este día, que ustedes también puedan recibir la bendición de nuestra Madre del Cielo y el cobijo de su manto. Digamos todo juntos. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mis hermanos y hermanas, que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría de nuestro Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Jesús. Feliz día para todos. Amén. María, ve, María, ve, llévame de la mano a Jesús. Enséñame a amarle como le amaste tú. María, ve, María, ve, llévame de la mano a Jesús. Enséñame a amarle como le amaste tú. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.